Hola family, que hola, bienvenidos un día más a mi hogar family, el día de hoy para donde vamos para casa de mi comadre, ya le puedo decir comadre, porque ya saben que bautizamos a Enzo la iglesia me estaban preguntando, creo que no lo dije en el video, esa iglesia se llama la caridad del cobre ¿no papi? que queda también en Centro Habana ¿no? en la calle salud que no tiene nada de saludable ustedes me lo estaban diciendo en los comentarios entonces el resumen de lo que vamos a hacer hoy, porque vamos a esta casa de mi comadre porque resulta ser que allá una amiga aquí del canal pues estuvo enviando un paquetico de supermarket no sé lo que viene ahí y es para llevárselo a la familia, tenemos que ir de casa de ella para casa de ellos así que eso lo vamos a hacer bien rápido hoy y además, digo bien rápido porque hoy tengo que ir al dentista para verme lo de la, lo del cordal que creo que la muchacha, la dentista se va a las 4 de la tarde, no sé si me da tiempo, si no, paso el jueves y nada, que parte de lo que estoy haciendo el día de hoy pues se los estaré también grabando así que no me demoro más, empecemos y nos vamos, nos vamos Cambio de planes, primero vamos al dentista espero que no haya muchas personas, que la dentista esté, que pueda ser atendida rápidamente y me de ahí acabo de salir ya, lo que hicieron fue empastarme ella me preguntó si después de la curita me había dolido y le dije que no, vienes para acá y vamos a ver qué tal, ya les iré contando la semana que viene si vengo a hacerme una limpieza y ya aprovechar también para que ella vea cómo está el empaste que me puso si se puede seguir, si no hay ningún problema, ya les iré contando y ahora no puedo comer nada por 2 horas y hoy si como algo más que por supuesto que voy a comer lo ideal sería, me dijo que comiera con el otro lado para que este repose así que nada caballero, que aquí vamos porque meterme yo en una... esa cadera de cortar la hora que no puedo coger el sol, no puedo hacer fuerza, tengo que estar de reposo eso es programa, venga hecha pa' acá no importa que seas de Yuma, de Dominicana o de Panamá y si tú quieres recoger no piensas equipo, yo te invito soy mi pasajero, pasajero mi pasajero sin destino se enciende el motor, comenzó la travesía te voy a demostrar con envidia siempre positivo, de buen humor, lleno de vida dispuesto a enseñarle mi osadía solo menciona la zona y te explico cómo funciona dime la dirección para llegar en persona la hostalidad absoluta en cada ruta hay cruda realidad sin pensar lo que nadie lo discuta entre video, imagen y captura sacrificio, dolor y ternura recuerdos para que tu familia lo suba sin duda esto fue el maduro de cua un día en donde el casco y el cuate en los puentes para recorrer toda la vena entera aquí no se para después que arranque abre YouTube calidad de primera vamos con el campeón que la matico y aquí todo vamos a pasarla rico viajes de vento en cualquier horario ven con nosotros a visitar tu barrio Buenas ¿De quién es eso Enzo? Dile para los niños que ganan antes no lo pudo poner así porque no voy a hacer que se caiga no, eso no es tuyo eso es para un nene de soa ella no mandó nada a la cármico porque como tú sabes que no tiene frío, ¿entiendes? bien, porque no puedes reír con la leche chica, porque entonces para llevarlo es más pesado porque me da miedo que se vaya para el lado si, pero para tenerlo en... ahora en la cocita del rebecho no, espérate porque esta es lata la he hecho ya delante en la bube Enzo ¿y que tú estás jugando ahí? el hombre el hombre ¿y te gusta el jueguito ese? me gusta aquí llevo ya las cositas de los niños pero antes pasamos por el rey pizza ya ven que ya está bastante tarde y estamos esperando aquí los espaguetis por suerte es algo que está bien bien rápido así que comemos rápidamente y nos vamos quedan tres espaguetis nada más mira ya pusieron de los... de los lagos de nuevo llegué a comer mi vida en Cuba con India en mi blog dale que a la dulce empieza a darle y a la nube a su pomo si quieres saber de Cuba te tengo el canal de altura información correcta calidad y cultura te presento en Youtube hoy les estaba contando de la escuela de los colores de la piscina te las contaste? si y que te dijeron? y me dijeron porque no me llevaste no y yo me llevaron las comprituras y todo el mundo pidiendo si? y les diste a alguien? ah ah compartieron que lindo te quedo el de maria ya hay que retocarlo eh si vean acá mmm y que dijiste de la piscina? le dije que goce mucho que me puse las caretas que me puse unas caretas y nada yo le hice un poquito a mi el video de la piscina si? se lo enseñaste? si yo vaya si que tuvieron cuentos eh mira te tengo que decir algo que me tienes que conseguir una careta por cuando vaya a la playa esa? si la rosadita es tuya? esa? lo que te la tengo que traer es para que al final tu no te la llevaste te la tengo que traer para que la dejes aquí ya esa es tuya? eh si la mía es la blanca mmm y esa si te sirvió bien si si entonces hoy traigo unas cositas ay Dios en esta ocasión eh lo manda Edurne muchas gracias Edurne ella es no he visto nada por ella tuviste el malagrado ajá ella eh está en España y entonces envió cositas que tal vez le gusten le abrimos vamos a ver ya se que es ay mira hay cuatro dos pares tiene todavía también que es el mío bastante es que los huevos ricos déjalo aquí ponlo aquí para acá ponlo para acá mamá que es? espagueti castida mira ay mira por qué ponemos espagueti por la tarde si ay mi hija mi hija mi hija mi hija tu no lo viste que para los niños se llamó diario si eso puede ser eso mismo eso lo guardas para cuando tengas eso cuando sea señorita si así que ella tiene eso ya señorita ella si ya como boni ya hay algún eh no ahora no lo abran no lo abran no 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 después 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 tu reparte ahora no ahí tienen bastante galleticas 20 paquetes ño a ver 5 10 15 y se pagan 5 para como una norma claro 5 para cada uno listo a ver frijoles y negro ay mira este es lentejas verde o ayer algo así este es frijoles y negro y es que nos gusta este es para los chicharos verdes picados a mi me encanta la lenteja a mi me encanta este los chicharos verdes no le quites las cosas maria lentejas para mi es tuyo gracias eso es tuyo si al final cuando tu mamá lo hace va a comer todo el mundo ah ay que lindo ese es el que parecido que compramos la otra vez la cuenta que te quedaron pero es mas chiquito claro si pero es lo mismo es lo mismo eso te va a quedar riquisimo tu vas a ver que rico viste el olor que rico ah un pedacito si ahora yo voy a ver como quedo eso un pedacito claro es lo que te digo si es lo que te digo poquito a poco para que todos los días todos los días vas a comer algo distinto si puedes hacérselo también yo le di un poquitico de espaguetito a mi perrita a culpa de comer claro mija y de la carnecita y eso o algo así también tu le da yo también le separo a mi hija claro ella come lo mismo que nosotros claro hace bien ella tiene que comer igual que de la familia y come igual que de la familia ella es de la familia es refri ay mija todos los que estaban mas ricos y estas me sobran le gustaron y estas me sobran y estas me sobran mira dos bananas quedo ricos maria al final todo cuando llegan toma todo el mundo yo no se para que ella escoge quedan ricos estos refrescos no quieren coer nada no no están super ricos ella se llama como tu te lo has dicho en el party que también se llamaba ella si porque hay muchos productos que son ella que son todo lo que yo he probado de ella es bueno ella ella maria va a ser ella porque maria es buena ella 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 y esta es la mamá estoy loca porque vengan a la papa que es la papa ay sí mija cuando venga la temporada así esa de papa a freír papa la frío que se quedaron sí estoy loca porque venga tiempo de la papa mija pero aquí venden papa prefeito te voy a buscar aquí mira por aquí atrás mija verdad que sí es verdad sí es lo que dice es que cuando tu mamá vaya a hacer un espaguete y saca una latica de esas porque a lo mejor no sé quieres hacer la misma casa la carne claro a la lenteja la va a ser con agua y le pones un poquito también de eso viene limpio y eso no lo tienes ya que eso es de calidad maría aquí todo es de calidad que tengo fiebre para que le encantan las papitas ahora mismo es para compartir igual ahí empezó como diciendo yo también quiero ir a la sala la sala lo vio por aquí atrás para que la trampa qué es leche Eso es lo de ella Eso es lo de ella Eso controla Oíste Lizy Contrólasela para que no se lo coma Porque si es por ella Se lo comen un día Es controlado Repartido y controlado Que ella es fanática Es fanática de eso Es lo que más le gusta de ella Le encanta la chambelona Por todo lo que traes Muchas gracias De hecho sería lo mejor Me encanta No es por fanguito Ahí me gusta todo No abres eso que yo no voy a comer galletas Caballero Pero abranlo después Abranlo después No, ahora mismo Dale Dale, dale tú Caballero Gracias También para Daniel Ay, gracias No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya Sí, sí, sí ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no? Gracias Para mamá Tres galletitas de soda Toda Gracias Sí Sí De eso todavía tengo ahí en la casa ¿Ah, todavía no tienes? Sí, porque acuérdate que como ayer fuimos para allá Llevamos tanto pan Todavía me había sobrado Ay, ya No, gracias caballero Un besito, gracias Besito Gracias Cuando me acostaba a dormir Me quedaba que usted la come Y dije Ay, tengo la carita Todavía Y no me voy a sentir Y bueno Porque estaba Cuando me la amane Estaba soñando que estaba en la piscina No, mija No, déjala ahí Para usted, caballero No, caballero Caballero, no Esas son muy espesas Entonces, ahí me dura Coge una para que cocine tú en la casa ¿Pero qué es esto, caballero? Sí, porque esto es gracias Tienes que cogerla Tienes que cogerla Ahora nosotros Obligado Obligado Caballero Es obligado ¿Cómo se llama? ¿La noche? Edurne Edurne Es obligado Porque ella también Nos da la posita Y nosotros también Le veamos Es una obligación Que me voy a llevar esto Yo Esto sí que no lo esperaba Gracias De un abrazo Eso lo voy a comprar yo ahora mismo Ay, Dios mío No, caballero No, no, qué Le voy No, no, no No te vas a ir Espérate Ay, Dios mío Pero Ay, caballero Mira esto Me he llevado a cargar aquí Pero me he ido cargada aquí Caballero Mira esto Mira qué rica están Mira A ver Y son como unos besos Y como unos besos Y tienen los besos Adelante Qué rico Sí, qué rico Eso Eso Gracias Gracias De nada Te puedo Si tú También Uno para que te limpies Tú con tu casa No, ya No, no, no Mira, me voy de aquí No, caballero No, no Yo voy a empezar a llorar ya No, vieja No, vieja No, quédate con esto Si eso te va a hacer falta Caballero Dale Dale Para que tú también lo uses En tu paso Caballero Mira Mira, cógeme ahí eso Ay, caballero Pero papel también Mira, no, qué va Me voy Me voy Caballero Yo puedo ir por algo Y hago las cosas María Ay, caballero Sí, tú también Tienes derecho También Ay, sí No Me dan ganas de llorar Pero tú Ellos mandan Muchas gracias Pero ella también Nos trae cositas Ay, te vea Trajiste un paquete De arroz Ay Dame un abrazo Ay Qué lindo Gracias Gracias Dale No, espagueti también Caballero Pero, ¿qué es esto? Pero esta gente Me han dado de todo Mira esto Mira para que estuviera pareja Pareja Mira esto Caballero Yo, ¿qué es tu madre? No Me he quedado Vaya, sin palabras No, no No, no No, no No, no Te lo llevo entonces Porque si no te lo llevo Nos vamos a dejar de salir Me lo buscas por el camino Estás loco, ¿no? No, no No, no Si a mí también Yo me lo llevo Está bien Gracias Estoy haciendo ahora La carnecita Ay, mi hija Qué rico se ve eso Y la pusiste hace cuánto Ah De asunto De asunto Sí He puesto ahí Y para acá abajo también Para que llegue Oye, pero Mira la leche todavía La tengo ahí Pero ya como vas teniendo Tus cositas así De comidita Te vas más ganas De cocinar y todo ¿Verdad? Es el color más rico Niño, si yo entré aquí Yo dije Y la olla Y la olla Sonó la olla Y que estás echando ahí La basura Y no tienes tubo de basura No Ah, viste Ahora mañana No habla, ¿eh? No, no habla No, no, no Mira 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 Esa no lo dejas aquí Te voy a sorprender Con la olla de carnecita Sí Para probar el sazón No, claro Te vas a probar el sazón Disfruto todo Sí Lo voy a disfrutar Créeme que sí Solo te puedo decir Que vas a flipar Es lo único que te puedo decir Extiende las manos Boni, tú no Únelas Ay, Boni me me abrió Listo Por las escamas del dragón Mío A ver ¿Qué tal? Móstrale Qué bonito Indriani A ver Ábrelo Para ver qué tal Oh, my God Qué bonita Espera, niña Ok Puedes olerlo, amiga Ábrelo Que todos queremos verlo Y ve si te sirve Que es lo otro Dami Espérame Espérame, espérame Si puedo ir Inmortalizado Amiga, no vas a coger el nylon Amiga, tampoco puedes coger eso, amiga Amiga, debes calmarte Escúchame, amiga Yo también me emociono Pero debes calmarte, amiga Óstrale Sí, porque para el otro No, amiga No, amiga Si lo compré para eso ¿Sirve? Se viene como anillo el dedo Oh, my God A ver Dios Vaya Falleció Ahora sí Ay, Dios Te toqué aquí lo que tú estabas editando Quítalo ahí Wow, hermana Dios Qué calidad Qué nivel A ver Déjame limpiar esa parte Mira, qué lindo A ver el otro Con el otro A ver Mija, qué lindo Mira, mira la chucha con el juguetico Mira como quieres que te lo tire Sí, me lo tiro Sí, me lo tiro Ahí Estoy grabando un video A ver Oh, my God A verlo Vaya Y tiene como un relieve Mira Algo así, qué cómico Les enseñaré lo de cerca aquí Para que vean Sí, chicas Qué bonito está ¿Y cuál vas a dejar puesto ahora? ¿Ese de medicina? Es marina Y yo que tenía puesto mis vines de Harry Potter Ah Vas a dejar el de Harry Yo no sé Creo que llevaré los dos Y cabrón a ver el tenadé Mija, muchas gracias Besitas en la frente Como siempre Ay, mija ¿Viste? Tú siempre Siempre te pasas Sí Deditos felices ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?